Arriba, arriba, vamos, vamos allá Eso es, muy bien, así ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Olé! ¡Arriba! ¡Olé! ¡Venga, adentro! ¡Vámonos ya! ¡Olé! 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 ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Esta final! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Olé! 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 La primera vez que estamos es que cuando nosotros estamos por la dieta, la vemos y entramos. Y es importante, sacar el otro lado. El mínimo y el suficienzo es porque el río tendrá como por la cucha. Sacarlo el cortito. Acá lo 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 cortito y lo cortito. Acá lo cortito. Acá lo cortito. Acá lo cortito. Acá lo cortito. Eh... Venga, intensidad. De intensidad como han jugado ahora en el segundo partido Se quito adelante en el siguiente. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vamos allá! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vamos! 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 ¡Venga, hasta el final! ¡Dentro, dentro, vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga, falta uno! ¡Vamos, allá! ¡Hasta el final! ¡Olé! 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 La niña se nos enfocará el deporte Si, era una filosofía Pero, volví al primer ser Ahora le ha quedado un poco parado Sin mi nombre fue el que después Gracias. 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vámonos ya! ¡Goles! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lástima! ¡Venga! ¡Bien luchado, venga! ¡Venga, vamos a por esta! ¡Venga! 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 Bien, venga, muy bien Una más Bien, venga, ahora Venga, todo ha continuado Vamos Dentro, 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 sin forzar, venga, vamos, vamos Bien, venga Dale, dale, eso es Venga, una más Vale Muy bien, venga Bien, paciencia, vamos Venga, no importa, vamos allá, venga, vamos, vamos por encima, moviéndose, vamos ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, eso es! ¡Venga! sin forzar venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¿Puedes verlo? ¿Ves? ¿Puedes verlo? Eh... ¿Qué es lo que me dice? ¡Vamos! 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 ¿Tiene que llevarlo para descargarse? Sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!